Buenas noches, bienvenidos a esta nueva entrega de cuarto, cuarto, cuarto milenio. Hoy vamos a hablar de muchas cosas, pero nos centraremos en criaturas como el chotacabras, el pez de tierra madrileño, el mascobombillas almeriense o el perro de cantimpalo, que hace un sonido como, como este. Nunca he visto nada en mis años de carrera tan voraz, tan estimero, tan celérico y tan chachi como el perro de cantimpalo. Y eso, que he viajado a sitios tan remotos como Narnia, Tatooine o como la Tierra Media, incluso la Tierra entera, he viajado hasta Inglaterra, donde perfeccioné mi inglés para poder hablar con el espíritu de Harry Potter y aprendí frases, frases en inglés como estas. Lo que vendría a significar más o menos en el, en el buen castellano. Ayer fui al pueblo a ver a la Mari, la Mari me enseñó a bailar, a bailar el chipichipi. ¡Bailar el chipichipi! ¡Bailar el chipichipi! ¡Bailar el chipichipi! ¡Bailar el chipichipi! ¡Ay, Dios mío! Han vuelto las voces. Para despedirnos, vamos a ver las imágenes del perro de cantimpalo, perro cárgola, que nos han llegado, que ya verán, que son cuanto menos imágenes aterradoras. Y a ustedes, desearles que nos acompañen muchas veces más en esta nave del misterio y en sus viajes siderales. Y, bueno, desearles también que tengan una buena historia que contar. Guouf, guouf, soy Kitoko y soy un perro maligno de la dimensión J. Guouf, guouf.